Miguel Hernández es el papá de Nahuel, uno de los acusados en el caso Barría y hasta el momento se mantuvo alejado de los medios y sin dar una opinión y sobre todo específicamente del juicio que se desarrolló hace algunos días, este juicio por jurado en Villa Langostura. Bueno, queremos conocer qué opina usted sobre este caso y lo que pasó ese día en el juicio. Bueno, yo en principio al juicio en sí no lo voy a llamar juicio, lo voy a llamar circo, directamente para mí fue un circo. Y lo que quería decir yo, lo que me mantuvo en silencio durante seis meses, fue un poco por respeto a la familia, porque yo digo, si me hubieran matado un hijo, un hermano, un pariente, obviamente uno siente la impotencia, la bronca y quiere manifestarla de alguna forma. Durante seis meses me aguanté las marchas en silencio por toda la avenida, frente al negocio donde yo trabajo, insultos, gritos, asesinos, queremos justicia, un montón de cosas que me molestaban, pero en realidad las aceptaba porque, viste, creí que tenían razón, porque de última son gente laburante común o que viven día a día y creí que eran, o sea, en definitiva creí que eran buena gente y que decían la verdad. Pero cuando me enfrento, o sea, en el primer día del circo, cuando se presentan todos los testimonios, ahí me di cuenta que todos esos seis meses fue una farsa y una gran mentira, porque los primeros tres testimonios del doctor Sandoval de Villa Langostura, el jefe de terapia intensiva de Bariloche y el Forense, los tres, los tres dijeron, tiene un único golpe, no es que tiene golpes y uno le provocó la muerte, tiene un solo golpe, ¿me entendés? Es un solo golpe, no es que tiene varios golpes y durante los seis meses incluso se dijo que le habían pegado con una pala, que tenía costilla quebrada, que estaba molido, que era una terrible paliza. Y todo fue una gran mentira, no sé si iniciaba por la familia Barría, por el fiscal, o no sé cómo salió semejante mentira, porque desde el primer momento se habló de terrible paliza. Yo sé que mi hijo y tal vez el otro pibe no son ejemplos de conducta ciudadana, no son ciudadanos ejemplares. El hijo mío ha tenido hechos de robo, de hecho la última causa que tiene es el 2011, cuando tenía un mes de haber cumplido los 18 años, que lo juzgaron hace poco, pero Barría era un ladroncito también, y bastante ladrón porque tenía, no solo ese caso, tenía un montón de casos, yo los tengo confirmados hoy, obviamente si tengo que dar algún dato se los voy a dar al defensor, al abogado que tengo ahora, no se lo voy a dar ni a la fiscalía ni a la policía, la policía y la fiscalía deben saber los casos que tenía Barría, a no ser que la fiscalía le haya limpiado un poco el legajo. Y aparte Barría tenía otra virtud, tiene casos de violación también, y eso lo saben en el barrio, pero parece que lo taparon de todas formas, Barría tenía casos de violación a personas mayores, y hay madres que acompañaban a las nenas del colegio, porque Moroco las esperaba en el caminito ahí, y las seguía, Moroco y otro pisco violador conocido ahí en el barrio. O sea, no era buena gente en Moroco, no era la carmelita descalza como lo querían hacer aparecer, porque no pusieron la cosa en un nivel de igualdad, hubo un enfrentamiento entre ellos porque en realidad uno de los acusados era amigo de Moroco. Los dos eran amigos de Moroco, Moroco había abandonado, a Moroco la familia lo tenía sumamente abandonado, lo dijo el mismo hermano, Francisco el primero que declaró en el circo, de que Moroco no tenía donde parar, no tenía donde parar con tanta familia que tenía, ¿cómo que no tenía donde parar? Lo tenían abandonado, cuando estaba tirado en la calle, porque dormía en el monte Moroco, lo saben todos en el barrio, acá acá pues no se sepa, pero allá lo veían todos durmiendo, dormía en el monte, y muchas veces, de las veces que lo han encontrado en invierno durmiendo en el monte, el pibe mío y el otro muchacho, el que está acusado también, lo llevaron a su casa, y lo único que le recriminaban era el olor a pata que tenía, que lo tomaban como una joda, pero es lo único que le recriminaban, pero lo llevaron muchísimas veces a dormir a su casa porque estaba durmiendo en el monte, y eso lo saben todos. ¿Usted cree que el jurado en este juicio fueron inducidos a votar en positivo? Sí, sí, perfectamente, al jurado lo llevaron a la nariz a votar lo que quiso la fiscalía, porque la fiscalía en todo momento mintió, hasta en el planteo inicial que dijo que iba a comprobar que fue un, ¿cómo es?, un crimen premeditado, que lo emboscaron, si vos analizás el testimonio de los testigos, no fue nada premeditado, no fue una emboscada, los testigos se contradijeron todos, todos los testigos de la fiscalía mintieron, y es sumamente fácil comprobar y darse cuenta que mintieron, porque cuando declaró el, este pobre pibe que no encilla con todos los cueros amarillas, dijo una cosa delirante, que, bueno, hay que analizarlo, porque ahora tengo poco tiempo y no puedo, viste, desandar todo eso, pero se decreta un cuarto intermedio, porque se dieron cuenta, porque hasta el juez estuvo metido en esto, que fue el Pinocho Mayor, el que dirigió el circo, se hace un cuarto intermedio, después aparece Jara, y corrige lo que había dicho Amarilla, yo el video lo tengo completo, el audio desde el primer minuto, hasta el último minuto, yo lo voy a dar a conocer, obviamente, no hay ningún impedimento, porque de última fue un circo de la república, o sea que creo que no me pueden decir nada, y si me dicen algo es porque quieren tapar algo, eso es claro, entonces, yo lo que quiero es que quede claro, que si uno de los dos pibes, porque también está la poesía que Moroco se haya caído, como tantas veces cayó y llegó golpeado al hospital, que no le hayan pegado, o que uno le pegó, de última que hay, que se sepa quién fue, quién le pegó, porque tiene que haber una forma de saber quién le pegó, y bueno, que ese quede pegado, y lo condenen a la pena que corresponde, no a la pena que pila fiscalía. Menciono en algún momento, por las lastimaduras que tenía uno de los imputados en las manos, no recuerdo en este momento si era su hijo o la otra persona, que bueno, por ahí, eso es lo que determinaba justamente que había un golpe, ¿no? Le había propiciado un golpe a Moroco. El tema, un golpe, el golpe que tenía el muerto, no era un golpe por casuales la muerte a nadie, porque no tenía hundimiento cráneo, no tenía corte, así que no se entiende cómo los testigos lo vieron bañado en sangre, cómo el hermano dijo cuando llegó que lo llevaban a la ambulancia, a Bariloche estaba todo golpeado, si el médico Sandoval que lo atendió dijo que no tenía golpe, que no tenía un solo golpe, o sea, no dijo corte, y si tenía un solo golpe no hubo sangrado. Cuando el abogado Areco, que fue el único, el defensor, que más o menos se quiso poner las pilas, porque los otros, es lamentable la defensa que hicieron, jugaron más a favor de la fiscalía que para defender a los muchachos, había un informe médico que le hicieron a los pibes, de que como si era el pibes mío no tenía ninguna herida en las manos, y si vos, no sé, alguno que haya estado en una pelea, estás golpeando durante 10 minutos o una piña que pegué, te lacerá la mano, por lo que explicó el médico ahí, por la, es piel y hueso, un golpe fuerte, el mismo hueso adentro te corta la piel, o te hace una hemorragia. Y el pibe mío no tenía ninguna herida, y yo lo que quiero es que se conozca la verdad, solamente la verdad, que se deje la mentira, porque incluso después del circo, se siguió hablando de paliza, se siguió hablando de varios golpes, se siguió hablando de mentiras, incluso en los diarios, ¿me entendés? Entonces, que se sepa la verdad una vuelta, de una vez por todas, que se conozca el video, porque mucha gente opina de oída, si fue una terrible paliza, pero cuando vean el video, los tres profesionales que declaran, yo creo que invalida el tema de la paliza y de los varios golpes, es un solo golpe, no hay varios golpes y uno que le provocó la muerte, el único golpe aparentemente le provocó la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!